Prefería un ramo de jubel Que se llevara un feo Y nos dejara el querubel Arredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Un aguacero en venganza Un aguacero en venganza Un aguacero en venganza Un aguacero en venganza